Yo no digo que con la dictadura de Primo de Rivera estuviéramos mejor, pero ya veremos qué pasa con estas elecciones. Yo no lo veo nada claro. ¿De qué tiene miedo, hombre? ¿La gente va a votar y ya está? Sí, sí. ¿Y luego qué? Luego. Depende. Si salen los nuestros, mejor. Cuando llegue el momento lo sabremos, ¿verdad, Columeta? ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Claro, ven, corto sus las cadenas! ¡Salud! En una noche han tenido que hacer las maletas. Y con ellas en la mano, piernas para que os quiero. No esperaban unos resultados así. Creían que ganarían las elecciones. Y mira por dónde. ¡Sorpresa! Y vino lo que vino. Como algo que había de ser muy corto. Lo que debía ser muy corto se alargaba. Y encima las desgracias nunca vienen solas. Santa Miriam. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por favor! Quimet se fue al frente de Aragón. Y yo seguí viviendo, como siempre. Si me ponía a pensar, me veía rodeada de pozos. Y a punto de caerme. ¡Si me se fue al frente de Aragón. Gracias por ver el video. No es nada. Suele llorar un momento y enseguida se le pasa el miedo. Cuando todo esto acabe, me meteré en casa como la carcoma se mete en la madera. Y nadie me volverá a sacar. Nunca más, te lo juro. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Y como no tienen de qué comer, quiere dejar al niño aquí. En fin, si es posible. ¿Quieres quedarte? Contéstame. No hay más remedio. Hemos venido hasta aquí para que el niño se quede. Todos los niños que tenemos en la colonia son refugiados que acaban de llegar de otras tierras. No lo creo, pero es posible que su hijo se encuentre desplazado. La verdad es que no parece un niño para estar aquí. Tanto como me había hecho sufrir los primeros meses de su vida. Y ahora parecía una flor. Pero no quedaba otro remedio que hacer de tripas, corazón. Quizá deberías pensarlo mejor, Natalia. Aquí estarás bien, Tony. Podrás jugar todo el día con los otros niños. Ya les he visto y no me gustan. Son malos y me pegarán. Cuando les conozcas, te gustarán. Y tú a ellos también. No me dejes, madre. No me dejes. Escucha, Tony. Si te llevo a casa, nos moriremos todos. Yo no gano para que comamos los tres. Muy pronto las cosas mejorarán. Y estaremos juntos. Tienes que comprenderlo, Tony. Prefiero morir en casa que quedarme aquí. Te tienes que quedar y te quedarás. Tienes que estaré en casa. Tienes que estaré en casa.